¿Qué es la primera ministra británica? La primera ministra británica quiere celebrar elecciones anticipadas en el Reino Unido el próximo 8 de junio por el interés nacional. La primera ha declarado en el número 10 de Downing Street que la celebración de elecciones anticipadas es la única manera de garantizar la estabilidad y el fuerte liderazgo que necesita el país, entiendo que ante la coyuntura del Brexit. Esta sería, don Antonio, la noticia. A mí nuestro comentario, el mío desde luego y creo que también estará de acuerdo, en que sorprende en el continente lo que en el Reino Unido y en la isla deben estar consideradas normal. La honradez de los gobiernos británicos sigue siendo una constante de la política del siglo XX. Y es más, durante el imperialismo de la época victoria era igual. Siempre hubo una honestidad, una coherencia, porque la honestidad en política se llama coherencia, ya que no se juzga la posición ideológica del gobierno. Cuando se habla, cuando se habla de honestidad en la política, cuando se habla de honestidad en la política, es la coherencia de que se cumple lo que se promete o lo que se espera. Yo, siendo inesperado, sin embargo, no me sorprende la decisión de Teresa May. Primero, ha sido cruelmente atacada en toda Europa continental por la carta que escribió poniendo en marcha el plazo para el cumplimiento del Brexit. Fue acusada de amenazar, de chantajear, de que si Europa no le daba las condiciones económicas que ella ponía, que dejaría de cooperar en las condiciones de seguridad, etc. Toda esa grosera mentira, naturalmente, que fue reproducida en la prensa y en los medios de comunicación británicos. Por un lado, me explico la decisión de Teresa May por orgullo, pero por orgullo no de la persona, por orgullo del pueblo inglés. Segundo, por tanto, hay una primera razón. Responder a la torpeza de Bruselas convocando unas elecciones innecesariamente, puesto que tiene la mayoría. ¿Por qué quiere tener, sin embargo, una amplia mayoría más? Porque el Brexit requiere una gran fortaleza, una gran autoridad moral. Si no lo hace para aumentar su poder, puesto que lo tiene el mismo, lo hace para tener mayor legitimidad, mayor autoridad moral ante el pueblo británico, para mantener con firmeza las condiciones de negociación que va a dirigir ella, para salirse de la comunidad europea con dignidad y defendiendo los intereses británicos de la manera más digna posible, sin chantaje algún. Esas son las dos razones que yo veo para que haya convocado estas elecciones. Sigo admirando muchísimo, como siempre, a los políticos ingleses y su gran honestidad personal y la fidelidad que tienen a la idea nacional del Reino Unido, de Inglaterra. Ese es el verdadero nacionalismo inglés. Bien, esa es mi posición. No sé lo que pensarás tú, papi. Bueno, pues don Antonio, yo creo que Teresa May apuesta sobre seguro. Y apuesta sobre seguro porque las encuestas le dan ahora mismo una mayoría de 44% al Partido Conservador frente a un 23% del Partido Laborista. Entonces, digamos que prácticamente con un doble de intención de voto, que es lo que tiene la señora May, está apostando sobre seguro para conseguir una mayoría en el Parlamento más fuerte que la que tiene ahora. Ahora tiene una mayoría de 17 diputados, si no recuerdo mal. Y claro, con una distancia tal en las encuestas estaríamos hablando de que esta mayoría se incrementaría. Hay que tener en cuenta que el Partido Laborista ha estado amenazando en las últimas semanas con no votar a favor del acuerdo que negocia la señora May. Esto es una presión que ya tenía encima y yo creo que el Partido Laborista se ha equivocado porque no ha medido bien sus fuerzas. Y bueno, pues la verdad, la noticia es de hace apenas unos minutos. No tenemos reacciones. Ella lo que dice es que quiere una mayoría muy fuerte para entablar esta negociación. Ah, lo ha dicho expresamente. Sí, sí, sí. Eso sí lo ha dicho en el breve recorte que tenemos de prensa a estas alturas. Me alegro de mis palabras. Coinciden con lo que ella misma ha dicho. Que quiere una mayoría, quiere tener más fortaleza, más legitimidad. No más legalidad, no, porque la tiene. No más legalidad, no. No menos. No. 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 Gracias.